Corre por la pelota el equipo de Villa Teresa, termina cometiendo difracción, será tiro libre y balón para Rocha. Gran saludo a nuestro compañero Tatu y J. Fonseca en los controles. Está con Ángel en el día de hoy también, que está haciendo sus primeras prácticas. Gran saludo para él y todos los que obviamente trabajan en la radio y son los que permiten estar al aire. Acá la tira Rocha que desborda, mete en el centro al área, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡De Rocha, Fútbol Club! Aparece el centro para que cabecea a Arismendi, que se metió suelto en el área para empujar la pelota contra la red. Y de esta manera, el equipo de La Vaca prácticamente a los 4 minutos, se pone arriba en el marcador para Rocha, para Villa Teresa, para los dos es la final, y el que lo arranca ganando es Rocha, que respira hondo en la tabla del descenso y crece de la mano de Arismendi, que anota, gana Rocha 2-0. Importante para cualquiera de los dos pegar primero en el arranque del partido. Y el que lo hace, el que lo arranca haciendo es el equipo de Rocha que por derecha termina desbordando de Ávila, que levanta el centro de primera, para que se desprenda en el área el número 16, Matías Arismendi. Lo perdieron, y sobre el punto penal conecta de cabeza prácticamente solo, mandando la pelota contra el palo izquierdo de Johnny Da Silva, que intenta tapar esa pelota, pero imposible por cómo lo agarra parado al arquero y por dónde va la pelota, por cómo se coloca la pelota. Y en 4 minutos arranca ganando el equipo de Rocha, lo hace 1-0 frente a Villa Teresa. Sport, 8-90 más, mucho más. Acá, punto Uy, acaba de venir el centro, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Villa Teresa aparece la torre! ¡El faro del equipo rojo y blanco! ¡El faro de Islas Canarias, la torre Cristian Alba! Se mete dentro del área en el córner, para vulnerar una zona en la que Rocha parecía imbatible, pero Villa Teresa colocó al faro que lo guía en el partido, para encontrar el camino y de esta manera seguir peleando, seguir luchando, seguir soñando para quedarse en la B. El faro que lo guía la torre Alba, pone el empate en 5 minutos 1-1, Villa Teresa y Rocha. Insistente y caprichoso, así está jugando Villa Teresa, que tiene la pelota y que merecía el empate del partido, y lo consigue en el arranque del segundo tiempo. Pelota quieta, que va al corazón del área en el que se desprende es Cristian Alba, que además agarrado de la marca, con potencia, termina metiendo un cabezazo, que se mete contra el palo izquierdo de Barloco, que en esta se queda estancado, mirando cómo la pelota termina entrando, justicia en el partido. Lo empata Villa Teresa. Sport, 8-90 más, mucho más. Sport, 9-90 más.